Senador, muy buen día. Buenos días, Carlos. Ha presentado en el último mes dos propuestas que han tenido impacto en el Senado de la República. Si nos puede platicar de qué son y cómo van. Bueno, el tema del cobro que hacen los aeropuertos por derecho a uso de los mismos, es un cobro que se ha detectado que si no usas el vuelo, vaya, si no vuelas, de todos modos te están cobrando el derecho de uso del aeropuerto, aunque no use el aeropuerto, vaya, la redundancia. Entonces, esa iniciativa ya se presentó, está trabajándose, ya andan en comisiones y creo que va a tener un eco importante porque es mucho el recurso que se está fugando, en este caso, por el derecho de uso del aeropuerto que no se lleva a cabo. En ese contexto, senador, además de eso, ¿qué se puede estar trabajando? Porque ya hay también varias aerolíneas que tienen problemas precisamente para continuar. ¿A qué se debe o cuál es la perspectiva que tiene el Senado en ese sentido para generar la movilidad que la población de México requiere? Bueno, ahí el tema, es un tema, en este caso de Aeromar, ¿verdad?, que sabemos, en el caso de Colima, que ya está en quiebra, ¿verdad?, es una situación que el gobierno estatal, el gobierno federal, pues deben de meter mano porque deben de garantizar la movilidad a los pasajeros, a las personas que quieren hacer uso del vuelo, ¿verdad?, entonces ahí lo que podemos hacer solamente son exhortos y creo que vamos a promover un exhorto para que se esté muy atento en la movilidad de la población. ¿Vos te acuerdan este fin de semana intenso con la visita de Fernández Noronha, del deputado federal? Bueno, pues ya estamos sobregirados de tiempo, ahorita vamos a Tecomán, Tecomán sigue la gira para Manzanillo y con los dos días van a estar muy intensos, ¿verdad?, viene muy apretada la agenda, vamos a hacer una visita al Museo de la Sal, también, este, a platicar con los salineros, con las cooperativas que extraen la sal y pues ahora sí que ya arranca la gira anunciada de hace una semana y Noronha pues nos ha cumplido, Noronha quiere ser el siguiente y nosotros vamos a apoyarlo, es el apoyo que ya está acordado por el Partido de Trabajo de ponerlo en la mesa de la encuesta y él anda haciendo lo suyo, él anda buscando el apoyo de la población para registrar en esa encuesta. Senador, finalmente con el tema del Senado, las actividades, sabemos que hay algunos temas también con el tema de los jueces, ¿verdad? Mira, los magistrados electorales es un tema que ya está también rezagado, es un tema que desde el año 21 no hemos podido resolver como Senado, ¿verdad?, y que ya este, hay el intento y la intención de que salga en el mes de abril, en este periodo, segundo periodo ordinario, creo que vamos a poder sacar adelante el nombramiento, para Colima son tres magistrados, dos supernumerarios y un numerario, o sea, un propietario y dos suplentes, entonces, en eso está el Senado ahorita con las entrevistas a los aspirantes y a las aspirantes, y se van a nombrar un número aproximado de 40 magistrados en el país, y para Colima te decían, les tocan tres, y en eso estamos también, también, muy fuerte. ¿Saldrán en este periodo? Sale en abril, en abril se estima que van a salir ya nombrados y nombradas las magistradas que resulten con la mayoría calificada de las y los senadores. ¿Con este nombramiento qué se beneficia o qué es, cuál es el punto? Pues no me dejan ir. ¿Con este nombramiento qué? ¿Con este tema de los magistrados qué es lo que se estaría resolviendo? Bueno, que los órganos electorales estén completos, que haya una justicia electoral que ya viene, pero es electoral, y estar en condiciones de equidad y de imparcialidad en las resoluciones. Entonces, vamos a tener un tribunal muy justo y muy apegado al derecho. Perfecto, gracias.